Bienvenidos a Scorizer Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez y Bau Mesa. Scorizer Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Buenas noches. Menos más que le he dado. Hola, buenas noches. Cuídame a mi chipi, que es lo mejor que tengo ahí. Hoy es fiesta, hoy es fiesta. Bau, hoy estamos aquí completitos. Llevamos media hora riéndonos sin parar. Igual estaba haciendo yo. Hemos conseguido que chipi a última hora se entre y, bueno, estamos aquí cuatro. Milus. Estamos tres pachis. Pero, bauti, estamos ya en directo. Ya estamos en directo. Estamos en directo, Milus. Ahora no se puede hablar de los carteles que tiene chipi. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Hoy promete un poco de risa y un poco a ver cómo va. Bueno, Clara, le dejamos hoy el listón a Milus y que presente a él. Bueno, presenta tú a Milus y que Milus presente a los demás. Bueno, Milus. Casi la idea. La idea de Milus es de Milus que la suma. Que la suma. Bueno, si me lo permite el internet, desde la otra punta del mundo, don Miguel Ángel Sierra, presidente de la Federación Andalusa de Lucha. Alias Milulillo. Presidente de la Federación Española. Alias Milulillo. Es un señor muy grande, pero no de Artura. No. Clara. Pero bueno, Milus. Espérate que... ¿Qué te ha pasado? Milus. Se ha girado. Ea. Ea, pues ya se ha ido. No quería presentar a nadie. No pasa nada. Ahora entra. Pues sigue, sigue. Bueno, seguimos. Tenemos aquí a... Mira, mira, espérate que ya ha llegado. Ya ha llegado. Pero Milus, no te vayas. Desmuteate. Desmuteate. El mute. Vaya organización. Que no se te escucha. Que no se te escucha. Que no te escuchamos. Milus, que tienes mute puesto. Vale. Ahora me escuché. Ahora. Perfecto. Ahora, don Miguel Ángel. Ven. No te veo. Qué desastre. Bueno, Milus. Milus es vicepresidente. Presidente de la España de Andalusia. Que quite el internet del móvil. Y vicepresidente de la Federación Española de Lucha. Bueno, ya aparece por ahí. De la Federación Española de Lucha. Y por ahí, bueno, arriba, encima de Milus. Sigue tú, Clara. Tenemos a Francisco Iglesias. Bueno, yo no sé cómo están ubicados en tu ordenador. Pero bueno, tenemos a Francisco Iglesias, presidente de la Federación Española de Lucha. Creo que está encima mía, ¿no? A Francisco Barcia. No, está a tu lado. Está a tu lado. Vale, es que yo lo tengo arriba, entonces. Jefe de los equipos nacionales. Y bueno, a Chipi me lo tiene que presentar Milus. Porque yo sé que es el mundialmente conocido Chipi. El otro día cantaron a mi lado, ese Chipi, ese Chipi o ese. Pero yo a Chipi no lo conozco. Así que, Milus, preséntame tú a Chipi. Bueno, Chipi yo creo que lo tiene que presentar más Javier o Barcia, ¿vale? Pero bueno, Chipi es el arma del equipo en Barcelona. Chipi es mi compañero de los Juegos Olímpicos. Motero, igual que yo, ¿sabes? Entonces, él es el que ha hecho ahora el grupo de los olímpicos. Y es el arma mate de... Tú sabes que en cualquier equipo hay uno que es el que mueve, el que tiene el corazón. El que hace que todo el mundo vayamos a una. Entonces, Chipi es el arma de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Él y Tito. Yo creo que coincidimos todos que Tito y Chipi son las dos almas del equipo entero, ¿no? Campeón de España un montón de veces en 48 kilos. Uno de los mejores libristas que ha tenido la historia de la lucha española. Coincidimos todos. Y bueno, una pena que no esté dedicado al mundo de la lucha. Porque podría ser perfectamente un seleccionador o uno de los mejores entrenadores de España. Y no lo podríamos pasar con el bombo, también lo digo, ¿no? Bueno, pues más o menos ya está todo presentado. Y nada, la idea de este programa es un poco hablar de Barcelona, ¿no? Que fue el momento en donde más luchadores hemos tenido en las Olimpiadas. Y donde se hizo un equipo importante. De hecho, de ahí yo creo que fue cuando empezó... Bueno, Pachi nos puede hablar más, tiene más experiencia en eso porque también estuvo en Seúl y tal. Pero a partir de ahí fue cuando ya empecé a ser profesionalizó el deporte. No solo la lucha, sino en toda España, ¿no? El impulso de Barcelona. Entonces apareció el CAR de Barcelona y toda esta historia, ¿no? Y el equipo. Entonces, como somos hoy bastante gente, para organizarnos un poquillo, si os queréis, si os parece, empezamos primero a cada uno a comentar un poco qué recuerdos tiene de esa época, qué fue aquello, qué significó para cada uno, ¿vale? Y a partir de ahí ya, ya después ya empezamos a hablar de grillo y empezamos a contar los chascarrillos y las cosas que más nos interesan. Hemos dicho que de los calcetines no se puede hablar, ¿no? Como de Bruno. Como de Bruno. De los calcetines. Los calcetines, es que la historia de los calcetines es muy simple. Bueno, ya, ya, ya después, después, después. Después, después, después. El partido del fútbol. Calle, ché. No me mencione el fútbol. El fútbol está prohibido en este canal. Vale, vale. Bueno, Pachi. Empieza tú, cuéntanos, venga. Que tú venías de Seúl. Mira, Barcelona empieza en el año 88. De hecho, en el año 88 empezamos la concentración en Dekar de Barcelona, la lucha. No recuerdo exactamente quién empezaron en el año 88, pero nos fuimos incorporando más veteranos y se fue incorporado también en equipo joven. Y la verdad que fue, bueno, nosotros la federación evolucionó porque el deporte, hubo una inversión muy grande para, del año 88 al 92, para el deporte. Y entonces eso dio la posibilidad de que se hicieran estas contracciones. La lucha estaba, pues, en niveles arcaicos, por decirlo así, antes del 88. Y a partir del 88 al 92 se hizo un trabajo, porque había dinero, sobre todo con la gente que estuvo en el Cádiz de Barcelona, que es un poco la base ahora de muchos entrenadores que están en las autonomías. Sí que es verdad que en el año 93, que es cuando acaba, por decirlo así, sigue un año más, pues, la gente que estuvo en Barcelona, cuando acaba el año 93 se queda un poco la lucha un poquito coja, ¿no? Hasta el año 97 que empezamos un poco, pero se da un poco a los veteranos de lado, los jóvenes, pues, la gente se busca la vida, nos dejan un poco sin expectativas de saber qué hacer y cada uno se tiene que buscar la vida un poco. Y ahí cae la lucha mucho, porque se enfocó mucho hacia el grupo de Barcelona, pero después no había relevo al grupo de Barcelona. Entonces, hasta que se renovó todo y se empezó un poco a trabajar a nivel general, pues, ha sido a partir del año 97, ¿no? Pero sí que es verdad lo que decir, el Barcelona empieza en el 88, un grupo de luchadores más veteranos y un grupo de jóvenes, pues, conviviendo en un centro y con un montón de experiencias y que ha quedado, pues, mucho compañerismo, ¿no? Y amistad entre muchos de nosotros. Lo que hace la lucha. Muchos, pues, gracias a Dios, pues, están todavía vinculados con la lucha. Hubo gente que pasó muy poco tiempo por el CAR de Barcelona y ya hubo gente que tuvo más, pero, bueno, creo que todos, muchos de los entrenadores que están ahora mismo a nivel nacional, casi todos estuvieron, algunos menos tiempo, otros más tiempo, y tenemos muchas historias, anécdotas, mucho sufrimiento, y muchas satisfacciones. Y, bueno, la verdad es que desde cuando empezamos en 88, que salíamos fuera y se reían un poco cuando el español estaba, y se tocaba el español, creo que en cuatro años el trabajo que hicimos cada uno, pues, dio un poco, dio fruto. Y el nivel, pues, subió mucho, subió mucho de los que estábamos. Cuando profesionalizas a la gente y estás mucho, muchos puntos de nivel, íbamos a Bucudal, ya venían extranjeros, entonces, pues, había calidad, lo que el grupo estaba entonces, y el día que estuviera, pues, tendría, también estaría. Una gran supermalabra. Bueno, Barcia, te toca. Bueno, pues, yo creo que Barcelona supuso un punto de inflexión en el mundo de la lucha, ¿no? Nosotros éramos, como muy bien decía Pachi, pues, al final nos juntamos un grupito de gente joven, de varias comunidades, y también gente veterana. Y la verdad que yo, pues, bueno, guardo un gran recuerdo porque convivimos, y fíjate, 34 años después, porque mañana hay un acto en el Comité Olímpico Español que se celebran los Juegos Olímpicos de Seúl, 34 años después todavía seguimos vinculados, ¿no? De alguna forma. Algunos trabajando en el mundo de la lucha y otros, bueno, pues, en otros trabajos, ¿no? Pero yo creo que fue una convivencia muy bonita. Hubo ratos que, o sea, pasamos momentos malos porque al final, lo que dice Pachi, o sea, salías a competir por ahí, no teníamos ese nivel que hoy en día hay. Teníamos una base bastante deficiente, digamos, técnicamente, porque no, bueno, pues no había una infraestructura de lucha. Pero creo que a partir de ahí se pudo, bueno, pues, poner las primeras piedras para poder ser lo que somos hoy, ¿no? Si nos hubieran dicho que hubiéramos tenido una medalla olímpica unos años después, pues hubiera sido complicado, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo, creo que para mí, ya te digo, salir de una ciudad, ir a otra ciudad grande como era Barcelona, que en aquella época era una gran ciudad, que muy adelantada a su época, pues yo creo que nos abrió un poco los ojos, ¿no? Y sobre todo yo me quedo con el compañerismo, ¿no? Esos momentos que vivimos, creo que hicimos un buen grupo, también con otros deportes, eso fue también para mí bastante importante, conocer gente de otros deportes. Y la verdad que cuando recuerdas las arécdotas que hay muchas y buenas, pues la verdad que ha merecido la pena ese paso. Muchas veces hay una pregunta cuando le dicen a los deportistas, ¿no? Que dicen, joder, has sacrificado tu juventud y yo jamás tuve esa idea, ¿no? De que había sacrificado algo. Yo creo que fueron los momentos mejores de mi vida, han sido los que he compartido con compañeros, porque yo te digo que tengo momentos, no solamente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque hay un transcurso, que son los años para ir a clasificarte, participar en torneos, pero nos quedan en esos momentos las anécdotas, los momentos buenos que hemos vivido, sobre todo en Bulgaria, los pasos momentos ahí complicados, pero muy divertidos también. Y yo siempre que recuerdo los Juegos Olímpicos, lo recuerdo con mucha alegría y con mucho cariño, sobre todo con mucho cariño. Y ahora que lo veo desde un punto de vista más profesional, porque yo creo que el deporte se ha profesionalizado mucho más. Sí que había habido una... En el 93 se acaba un poco... Después del 92 se acaba un poco todo el deporte en España. Hay una gran crisis también económica y la lucha está un poco ahí, bueno, pues un poco desaparecida. Y hoy lo que me alegra es que muchos de los que estuvimos ahí, pues el caso de Pachi, Milu, Bernardo, estamos también trabajando para la lucha, ¿no? Y por la lucha. Al final yo creo que nos ha unido un sentimiento y yo creo que eso siempre ha quedado. Nosotros nunca hemos estado ahí por un tema de dinero, sino que teníamos un sueño de ser olímpicos. Y yo creo que hoy es lo que tenemos que tratar de transmitir a la gente, ¿no? Yo creo que los que hemos estado en los Juegos Olímpicos sabemos la dificultad que ello entraña y sobre todo que merece la pena todo ese sacrificio, entre comillas lo de sacrificio, porque ya digo, para mí no ha sido ningún sacrificio estar ahí y compartir con mis compañeros tantos momentos buenos, también muy malos, pero yo creo que me hace la pena ir a unos Juegos Olímpicos y luchar por ir a unos Juegos Olímpicos, porque eso es una vez en la vida. Es la ilusión, es la ilusión. Bueno, Chipi, que te conocemos esta noche por primera vez. Cuéntanos un poquito. Nada, qué decir, estoy casi más nervioso que cuando entraba a combatir al tapiz. Eso porque tiene una rubia ahí al lado, que te está dando presión. La rubia, la rubia, es que me está meñeando el otro, es que quiero grabar la situación y me está poniendo nervioso. No, qué decir. Yo es que ahora, comparado, me comparo a mis compañeros y siento una envidia sana el estar fuera de ello. Se añora mucho los compañeros, creamos una gran familia, tengo muchos buenos recuerdos, ninguno malo. Lo único que cuando bajábamos de peso es que las pasábamos putas. Pero eso sigue igual, ¿eh? Eso sigue igual. Sí, sí, puedes decirlo sin problema. Que eso sigue igual. Bajar peso cuesta lo mismo, ¿eh? ¿Cuenta lo mismo? Pues nada, pues yo es que es una familia que no se ha dejado, no la he dejado. La mantengo ahí y pasarán los años y es igual porque nos ponemos a contar anécdotas y nos seguimos riendo aunque las cuentes 20.000 veces. Y es la leche. Yo agradecer a mi gran amigo Milu las palabras que ha tenido hacia mí, pero es que todos valemos para este grupo, el grupo que creamos en Barcelona 92. Más allá ya no puedo decir porque yo ya me vine para mi ciudad y qué decir, pero estoy nervioso, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Recordar tantas cosas que hemos vivido que aunque pasen los años, como bien ha dicho Barcia, 34 a ellos que estuvieron en Seúl antes de Barcelona y nosotros los más jóvenes que fuimos en el 88 y como jovencitos, Pachi era más mayor, eran los veteranos los que en teoría no escuchaban a los novatos, pero bueno, pero en Novatadas... Ahora me las cuentas, ahora me las cuentas, ahora me las cuentas, las novatadas. Ahí entramos en chicha después. Sí, luego entramos en la chicha entonces. Bueno, ¿y qué te aportó a ti la Olimpiada? Tú llegaste a la Olimpiada y después... ¿Qué me aportó? Pues fueron años duros de... Bueno, años duros. Nosotros, haciendo lo que es la lucha del deporte, lo vivías y era... No era un simple trabajo, era tu vida. Desde pequeños que empezamos, desde pequeños que empezamos y el lograr llegar hasta ese punto es lo que creo yo, un deportista es lo máximo que aspira. Antes me ha hecho recordar Pachi cuando ha dicho que antes competíamos y yo creo que hasta se reían de los españolitos. Y nosotros mismos nos reíamos de nosotros mismos porque decíamos a ver quién dura más, a ver quién se lleva el torneo Top Gun, a ver quién volaba más. El torneo Top Gun. Sí, sí, nos decíamos a ver quién vola más alto. Y cuando no durábamos los cinco minutos de combate, no nos durábamos. Ah, pues yo he durado dos. Nos picábamos, yo he durado dos. Ah, yo tres. Y decíamos, joder, era la leche. Y luego ya empezamos a ganar torneos, medallas y lograr ir a una Olimpiada que haya marcado eso. Pero porque hubo un grupo muy bueno ahí. Cada uno, no sé, no sé qué decir, porque estoy nervioso. No te preocupes. No te preocupes. Tranquilo, que aquí no comemos. No. No sé para dónde me irás. Para el objetivo este no sé si estoy visco o no. No, está perfecto. Está bien, está bien. Tú no te preocupes que luego te mandamos la grabación y ya te ves como... Guau, pues ya verás, me da miedo. Bueno. Bueno, Milu, tú cuéntanos que a ti ya te hemos escuchado un montón. El Bajo y yo te hemos escuchado hablar de las Olimpiadas mil millones de veces, pero bueno, habrá quien no te haya escuchado. Cuéntanos. Pues bueno, yo tuve la suerte yo no llegué en el 88, yo creo que yo llegué en el 89, un año más tarde. ¿Vale? Tuve la suerte de, bueno, de que en aquel entonces aposté y me llevaron. Me encontré que era un niño de Alcalá de Guadaira, de un barrio medio normal, tirando para lo normal, pero en aquella época cuando me llevaron allí, pues bueno, yo llegué, como bien ha dicho Barcia y Chip y Pachi, el nivel de la lucha era muy bajo en España, muy bajo. Yo llegué allí sabiendo un golpe de cadera, un brazo martillo y no sabía ni las rusas. Creo que llegué con la media Nelson y esa era la verdadera historia, ¿no? Entonces, yo llegué allí y nunca, bueno, agradecer mucho que yo creo que soy quien soy gracias a este equipo, ¿vale? Desde aquí, bueno, ustedes sabéis, a mí me acogieron primero cuando llegué a Rojas con Andrés Iniesta, con Chip y ese grupo. Estuve allí un mes, mes y medio, dos meses, volví a Sevilla y luego me cogió en su brazo Bernardo y con Pedro Villuela y bueno, Pedro me abrazó, me metió en su habitación, me protegió. Ya no sigas por ahí, no sigas por ahí. Sí, pero sinceramente, sinceramente, ahí yo era joven, era uno de los más joven, cuando estuvo en Chipi y bueno, y ahí pues aprendiendo de Pachi, de Barcia, de Pedro Villuela, de Bernardo y es lo que, yo creo que soy quien soy gracias a esa vivencia, a ese aprendizaje, yo llegué allí hablando muy malamente como sigo hablando en Andaluz, ¿no? Y Sostra, muchas gracias. No, 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 habla perfecto Andaluz, perfecto Andaluz. Mi amigo Carlos Fernández, menos mal que no está aquí dentro, que es el que mejor me imita, ¿sabes? Y bueno, sí, entré ahí en una gran familia, me sentí protegido por ello, todo hay que decirlo, y bueno, me escogieron como uno más. La primera experiencia que yo recuerdo fue Alemania, imagínate, un chaval que sabe cuatro técnicas y lo meten a entrenar con un turco nacionalizado alemán, Riffard, tres veces cantando el mundo, ¿vale? Nada. Y yo me acuerdo perfectamente que Bernardo y Pedro Villora me decían, no te levantes mil, te están matando. Es un gran entrenamiento. Me cogía, me cogía el chaval a Turca y yo le preguntaba al búrgaro que me entrenaba Parván, que si alguna vez nos vea, aunque sea grabado, espero que se recupere bien de tu relación, ¿vale? Y hace poco hemos estado todos con él y dándole ánimo que estaba en Turquía y bueno, realmente yo le preguntaba ¿cómo estoy diciendo de la Turca? Y me decía, tú no serás tonto, chico, aprende, aprende. Y luego con el tiempo yo decía, lo que no sabía era la defensa, tío. Imagínate el grado de, bueno, de inexperiencia que empezamos y sí es verdad que después, oye, que cayeron algunas medallas en el torneo Milone, en Acrópolis y bueno, y fue una vivencia muy, muy bonita. Entonces hay que decirlo y mucho que agradecer a este gran grupo que parte de mi persona y gracias a esta vivencia y a esta educación que me vieron deportivamente. Bueno, decir que hemos intentado que haya más gente, hemos invitado a Bernardo, hemos invitado a Tito también, hemos invitado, bueno, a varios más, pero bueno, por razones personales no han podido estar. Pero yo sé, yo sé que aunque no esté, mi amigo Bernardo está ahí mirando. Bernardo, te vas a arrepentir de no entrar, Bernardo, te vas a arrepentir de no entrar. Aquí han dicho ya que habéis perdido el derecho, los que no estáis, habéis perdido el derecho de defensa. Correcto, correcto. Bueno, antes de empezar ya un poco con la guasa, Pachi ha comentado una cosa que después lo habéis llevado todos los demás, ¿no? Que ha sido el 93. Ese detalle, los que no lo hemos vivido, no, yo por lo menos no he sido consciente hasta hoy. ¿Qué pasó en el 93? Yo tenía dos años. Bueno, ya, yo tenía un poquito más. ¿Qué pasó en el 93? Acaban los Juegos Olímpicos y al día siguiente pues no sabíamos qué era nuestra vida. Habíamos estado en una burbuja cuatro años, admirados, entre comillas, ¿no? Pero el deporte a veces es una burbuja que es el mundo fin, ¿no? Por decirlo así. Tienes amigos, tienes una entrega, luego pues eres admirado por los amigos, por la familia, por los compañeros, por las federaciones y vas consiguiendo resultados y bueno, pues estás como una burbuja. Teníamos nuestros ingresos económicos, pequeñas ayudas, pero bueno, teníamos, podíamos ir. Acaba eso y entonces acaba todo, se rompe todo. Nadie tiene una beca, nadie tiene nada y todo para casa y de la noche a la mañana pues no sabes qué hacer. Pues cada uno nos buscamos la vida, yo estuve en unos gimnasios haciendo clases que unos habían estudiado unas cosas, otros otras, pero la verdad que fue un bajón, ríbele. Luego se reincorpor el año 93, un poco ya ha alargado el plazo y nos reincorporamos algunos, pero un grupo ya más pequeño que el anterior y pues eso, estamos en el año 93 y en el año 94 desapareció todo. Yo seguí en Barcelona, estuve ayudando ahí en el CAR y en Barcelona y de hecho yo abandoné también la lucha y yo volví en el año 96 porque mostrando que pues habían equivocado, Habían dejado a todos los veteranos, habían dejado a todo el mundo fuera y habían empezado cerca más de España pero había, no sé, tampoco lo sé explicar porque yo no estaba en la federación entonces no sé qué pasó a nivel federativo o a nivel económico que me imagino pero la verdad es que cada uno nos vimos ahí como en la calle, como que te han echado con la maleta en la calle y fue una sensación triste, ¿no? Yo empecé a pelear yo empecé a pelear en el 95 creo recordar, 94, 95, y la imagen que tengo es que era campeonato de España señor cadete y de la andaluza iba Milu solo con la pancarta en el desfile, ¿te acuerdas de eso, no? O Tito, Tito iba solo con la Canaria, después sí empecé a traer más gente pero eso es esa época, ¿no? Entiendo. La lucha, a ver, la lucha, es verdad que el grupo que estuvo en Barcelona estuvo apoyado y tuvo estos viajes pero fuera de ese grupo la lucha no, hoy día hay equipos escolares, cadetes, junior, sub-23, hay camiones de España tras que modalidades, antes no había nada, era ese grupo y nada más, había un campeonato de España pero no había salida, entonces cuando eso desaparece, desaparece todo el grupo, desaparece todo el nivel y nos quedamos en la calle, la gente con un nivel que tenía bueno para haber seguido otros cuatro años y haber conseguido resultados en unos Juegos Olímpicos, estoy seguro que si hubiéramos sido constantes en la Atlanta habíamos estado luchando pues por, mira, habíamos estado luchando por puestos, pues por puestos importantes, seguro, todo el grupo. ¿Y usted, Barcia, cómo fue en el 93? Sí, a ver, pero esto fue a nivel general, no solamente abarca solo a la lucha, ¿no? El año 92 cuando se acaban los Juegos Olímpicos, parece que se hizo todo el esfuerzo por ir a los Juegos Olímpicos, se invirtió mucho dinero, pero no hubo una continuación del deporte, ¿no? Yo siempre he dicho que somos un país que vamos por impulsos, entonces no había un proyecto deportivo para seguir, cosa que ahora yo creo que más o menos sí que creo que el planado estaba por ahí todavía, yo creo que se dejó y la verdad que al no haber proyecto deportivo, pues mucha de la gente tuvo que abandonar, pero no solamente la lucha, yo hablo con más compañeros de otros deportes y fue más de lo mismo y esto viene con una crisis del año 93 y recordáis un poco los que somos más veteranos, en el año 93 hay una gran crisis financiera, ¿no? Sí. Entonces esto abarca abarca un poquito a todas las federaciones y a todos los estamentos, ¿no? Yo creo que luego es cuando López Rojo ya como presidente pues empezaron a hacer un proyecto de cara pues a formar otro grupo o darle un poquito más lo que había sido Barcelona 92, porque lo que dice Pachi, yo creo que ahí hubo mucha gente, Pachi tenía que haber estado en la Atlanta porque tenía el nivel, se ha comido medallas internacionales, yo en aquella época también estaba ahí ya de entrenador empezando y hubo gente que tenía ese nivel, entonces fue una pena que, porque el luchador al final necesita 8 o 12 años para poder formarse, ¿no? Nosotros apenas estuvimos como 6 o 8 años de competición, digamos, plena. Entonces yo creo que ahí sí que, bueno, pues no se creyó, ¿no? Pero no se creyó no porque la federación creyese en el deporte, sino que no había dinero y porque en este país muchas veces no se apuesta por el deporte, de verdad. Si yo creo que cuando miras a Francia, miras a Italia, yo siento todavía hoy en día pues un poquito de una, un poquito de envidia, ¿no? Es decir, ¿cómo quieren a sus deportistas? ¿Cómo luego de alguna forma los involucran para que puedan tener una vida paralela y puedan formarse y puedan seguir haciendo deporte? O sea, aquí hay un dato que es estadístico, ¿no? Que es, los Juegos Olímpicos de Tokio, de cada tres deportistas italianos, uno era funcionario. O sea, que... Sí, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Siempre nosotros aquí lo hemos dicho, que los estados apoyen un poco a los deportistas, sobre todo al final de su vida deportiva, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos hoy en día y si eso no lo somos capaces de solucionarlo, hoy en día los chicos con 20 y tantos años que no tengan grandes resultados, pues a final tienen que dejarlo porque acaban la carrera y tienen que formarse y estudiar y ganar dinero, no queda otra cosa, ¿no? Nosotros fuimos un poco aventuristas, ¿no? Nos lanzamos ahí un poco porque teníamos un sueño y bueno, pues al final ese sueño se cumplió, pero luego fue duro. Yo tengo la imagen de cuando ya no... Amas con Atanes, porque perdimos el vuelo de vuelta para Bilbao y tuvimos que volver otra vez a la vía olímpica y cuando jugamos a la vía olímpica habíamos estado... ¿Os acordáis? No sé qué estábamos en el inquiris estábamos todos, ¿no? Entonces estábamos creo que los de libre estábamos los seis ahí en la misma... Estábamos todos ahí y llegamos a Atanes y yo y se habían llevado todo. Es que yo no sé cómo dormimos esos años, o sea, esa es la imagen que me quedó un poco como desnudo. Nos quedamos en... ¿Qué desnudo? Un poco triste, ¿no? Eso es la... Bueno. Bueno, vamos a animar esto un poquito. Chibi... Pau, yo sí tengo una pregunta que creo que... No, un momento. Antes de quitarnos de lo serio, no, no. Porque, bueno, Chibi ya no está en el mundillo, pero, bueno, tenemos tres personas aquí. Bueno, uno ahora mismo no es entrenador, pero ha sido entrenador muchos años y tenemos a Barce y a Milu. Vosotros tuvisteis vuestro sueño olímpico, los tres, y ahora tenéis chicos, porque además Paco tiene también a su hijo, ¿no? Y ese sueño se tiene también con vuestros deportistas. ¿Soñáis también con que alguno de ellos llegue y lo consiga? Al menos el estar, que sabemos que son los 16 mejores del mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la alegría es tan importante cuando tú consigues unos Juegos Olímpicos como persona, pues, bueno. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de los Juegos Olímpicos cuando empezaron las mujeres, cuando Mayder como Teres se clasificaron y vas a los Juegos Olímpicos y luego ya eres capaz de ser competitivo, ¿no? Porque una cosa de lo que habíamos dicho, nosotros teníamos miedo cuando empezamos de que no éramos competitivos. Luego, con el paso de los años tuvimos, ¿no? Y tú cuando eres capaz de que un alumno tuyo llegue también a unos Juegos Olímpicos, que ahora, también hay que decirlo, ahora es mucho más difícil que antes llegar a los Juegos Olímpicos. Las plazas son menos, las competiciones de selección, pues, al final se reducen solamente, que solo van 16 de todo el mundo, son menos. Yo creo que la alegría cuando has hecho un trabajo te ves reflejado en tu deportista. Yo creo que esa es una alegría. Yo cuando ganan mis deportistas y cuando ganan también con mis deportistas, me refiero a todo al equipo español, cuando sales por ahí fuera, cuando hemos pasado mal y que hay esta bandera española arriba, es una alegría. Bueno, pues nada, tengo permiso, Clara, ¿me dejas? Sí, venga, vale. Sí, porque no tengo muy buen internet, no por otra cosa. Ya veo, ya veo. Bueno, ahora cuando terminemos ya te contamos de tu aventura. Bueno, Chipi, ¿qué era vivir ahí en el car? ¿Cómo era el día a día? ¿Ya podéis hablar de los casetines? ¿Ya podéis hablar de lo que queráis? El día a día, bueno, el día a día era, dependiendo quién tuviese que guardar la línea, el peso, porque teníamos, Milu tenía su entrenador a Farvan y nosotros los de libre a Angelo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que nos gustaba mucho comer y la pesadilla era al día siguiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos con el miedo del pesaje del día siguiente de Angelo, pues nosotros entrenábamos lunes, martes, el miércoles por la tarde, descansábamos, volvíamos a entrenar jueves, viernes y el sábado por la mañana. Cuando teníamos libre nos gustaba ir a Barcelona. Entonces, ahí íbamos a comer al puerto deportivo y demás, pero volvíamos con la cosa nos hemos embuchado. Ahora, ¿qué pasa? Que mañana toca pesaje y unos se pasaban por el lavabo a vomitarlo todo y otros... Eso no se dice, por Dios, vamos a mirar por la salud de nuestros deportistas. Bueno, no coarte la libertad, la libertad de expresión. Sí, eso lo sabemos todos y después los lazantes y esas cosas. Pero eso está prohibido si aún se hace. Eso se hacía antiguamente en el 92. Entonces, bueno, pues, el hilo se llevaba a vivir hacia el que a uno le gustaba. O sea, los días también. Bueno, estaba recordando antes, cuando estaban hablando mis compañeros sobre el 93 y solamente para hacer una anécdota graciosa después de que fue un año como bien han dicho mis compañeros duro por el cambio, nos llegamos a juntar en una habitación, no sé si se acordarán mis compañeros y nos juntamos con vista ya de cada uno si iba a sus provincias. Unos para Bilbao, otros para Canarias, para Barcelona, los de Barcelona se quedaban allí, y demás, Sevilla, Valencia, y entonces nos juntamos ahí todos y bueno, y qué, a partir de ahora, qué nos ha dado la lucha y cómo lo hizo en el futuro. Entonces, yo puedo hablar de lo mío, como otros que hablaron de los tíos personal y yo dije, bueno, pues, qué mancha, fue la cuarta de la salvación y hablábamos de Sevilla. Se te escucha un poquito regular, Chipi. Se te escucha un poquito regular. Sí. Muy bien. Dentro de los tíos que hablábamos, dije, pues, me he pasado el Disney, me he comprado y tengo una cadena de música y con eso me vine para Bilbao, ¿sabes? Ya. O sea, teníamos solito, pero disfrutábamos todo allí y vinimos luego, pues, ese año 93 fue el grupo que nos venimos en teoría, entre comillas, con la mano vacía. Ya. Y bueno, pero bueno, que nos estemos con la risa, fueron cinco años, por lo menos, en lo mío, personal, que no los cambio por nada, no. y la pena es esa, no estar vinculado ahora más que con las amistades. No, con el mundo ya ha cambiado mucho. Me imagino que yo ahora no me reconocería ahí. Bueno, por lo menos seguimos con el vinculado, que es lo importante. De una forma o de otra. Yo ya vamos, vamos a darle a esto un poquito de... Espera, espera, ya vamos a darle a Milu, pobre. Estamos metiendo... Vamos a darle a Milu un poquito, ¿no? Sí, Milu, venga, va, venga. Milu está ahí en modo papá y ya le da igual, está ya plan ancho con su niña ahí y él no... Nada, yo le... Yo voy a poner... A ver, es verdad lo que pasó, es verdad que no fue culpa de la lucha, con todo respeto a López Rojo, porque también hizo un gran trabajo en su época. Como bien ha dicho Pachi o Bartia, fue una cosa de la situación, es decir, hoy en día todo el deporte olímpico cayó en el 93 y todo el mundo se quedó desemparado. Hoy por hoy estamos pagando las consecuencias de la sociedad española, no hay una apuesta directamente por el deporte, como bien dice Bartia y de Italia, es que Italia de 377 deportistas que fueron olímpicos, 300 tíos son profesionales, que están metidos en calameteros, en el ejército, es decir, ese es el modelo que hay que seguir, es decir, cualquier deportista que esté en el equipo nacional, meterlo en cualquier, en el ejército donde sea y que se dedique. Y así conseguiremos resultados. Pero bueno, como bien lo dijo, la experiencia no la cambió por nada en el mundo entero. Tengo una gran familia, lo puedo decir, un grupo, sé que algunos puedo llevarme como Pedro Villuela, como Bernardo, que nos podemos, sin hablar, no meses, pero sé que si levanto la mano a las 4 de la mañana y le pido que venga, seguramente vendrán a ayudarme. ¿Vale? Que somos una gran familia todos. En el 23, yo lo tenía claro, yo me quería dedicar a la lucha. Yo esto lo decía y me miraba así y decía, este es tonto, ¿sabes? Pero mira, yo lo puedo y, yo lo digo en propiedad, yo hoy me dedico a la lucha y no porque soy presidente de la Federación Andaluz de lucha, sino porque regento un grupo con 276 deportistas y 6 monitores. Y puedo decir que vivo de la lucha, vendo la lucha y creo que es el deporte, yo siempre lo digo, ¿no? Y hace poco en un instituto lo decía. Y estadísticamente, mira, hemos estado en MMA y lo reconoce Enrique Marí, lo reconoce Antonio, lo reconoce los luchadores. La lucha es el deporte quitando las MMA porque ya hay especialistas de MMA más poderosos del mundo, ya lo dice la UCC. Es decir, es el deporte más poderoso del mundo, simplemente es saber venderlo que como defienda personal es clave, ¿vale? Y como deportes con valores para educar a una persona, para hacerlo a esta persona en la lucha si no eres noble no llegan. En las escuelas nuestras aprendemos desde la derrota, como yo bien digo, ¿no? Y es uno de los deportes más bonitos del mundo. Dice, tu hijo que haga fútbol, mi hijo que saca un luchador, ¿será mejor o peor? Mira, tengo un hijo grande que estaba en veterinaria y se ha venido para estudiar. El cabrito que está por ahí Bartio decía, el niño estudia, y le decía así, dice, pues gracias a Dios. Y tengo a mi hijo chico que, mira, gracias a Dios, bueno, pues se bloquea menos en la competición, está enamoradísimo de la lucha, entrena tres excepciones semanales, entrenamos a las seis de la mañana, se va al instituto, vuelve a entrenar a las seis y media y vuelve a entrenar a las siete y media. Estoy súper orgulloso de él, no sé si su sueño conseguirá llegar o no, pero sí que es verdad que, bueno, que mañana va para Rumanía con Candela, otra chica con el equipo nacional, otros cuatro chicos se me van con Barcia a las Olimpiadas Cadete, bueno, yo vivo mis sueños, sueño con esas Olimpiadas, le meto mucha presión a Pachi que muchas veces me cuelga hasta el teléfono en estas conversaciones, pues claro, yo quiero que te hagan unas cosas, él dice que es imposible, es un matrimonio, eso es un matrimonio. ¿Os acordáis de escenas más de matrimonio? Son Pepa y Abelino. Correcto. Al final tenemos el sueño de conseguir eso, de conseguir cambiar este deporte, no es fácil porque el consejo te da las subvenciones pero no te la dan a tiempo, no sabes nunca tener un presupuesto, es muy difícil. Bueno, vamos a hablar de Barcelona, Milu, vamos a hablar de Barcelona. Es muy difícil. Y muchas veces, bueno, y lo de Barcelona, bueno, espérate, que tengo una preguntilla, a ver, primero, Ahmed está por el chat diciéndome, propongo una clase conjunta con estos fenómenos de lucha, vamos a una jornada abierta, pero con mucho cuidado con los abueletes, ¿no? Con los personas mayores. No sé quién le ha dicho, pero lo voy a hablar. Ahmed, Ahmed, los tres mosqueteros 20 años después no eran los mismos, ¿eh? No, tampoco. Tenían 20 años más. Correcto. Bueno. Y luego, pero espérate, déjame acabar esto que no podemos... Termina, termina. Mira, esto es muy fácil, ¿vale? Ahora me tienes que defender después de decir yo esto, ¿vale, Bauti? Bueno. Aquí, aquí hay tres tíos que perdieron un partido en Alemania contra el equipo de Trenesco. Ya estamos ya. Y le perdimos 5 a 3 y el pobre del entrenador iba a dar un infarto echándole hasta la... ¿El árbitro quién era? El entrenador de ellos. Uno malo, uno malo, el entrenador de ellos. Escuchadme. Y esto es uno de los grandes principios. El equipo de Trenesco siempre le ha ganado fútbol de libre. Otra vez, que aquí no hay fútbol. Bueno, esta tarde me han escrito en WhatsApp y me han dicho, mira, como no voy a poder estar, quiero hacerle a los olímpicos una pregunta. Esta persona es Carlos García, me ha pedido que dijese el nombre, ¿vale? y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó con los preservativos en las olimpiadas? Se acabaron todos, ¿no? Pusieron montones caja y caja y de las noticias decía que no había nada, que se terminaron a los dos días. ¿Qué pasa aquí? Contadme a mí. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil, pero te lo puedo resumir, ¿eh? A ver. Petardos se gastaron, pero mucho a mano, ¿eh? Bueno, entonces, eso fue una fiesta, no fue una fiesta, contadme, ¿cómo fue Barcelona? Hemos hablado del CAR, hemos hablado de antes, del después, pero ¿cómo fue eso? Ese mes que se ha ido, este mes y medio, ¿cómo fue? Pues mira, te voy a decir una cosa, Barcelona, todos los que estamos aquí, todos teníamos novia, de aquella, o sea que tampoco podía haber mucha fiesta, y ya se estaban ahí, algunas estaban ahí. La mañana descubrí cosas ahora, que tal cosa. Bueno, si no se continúa. Oye, luego no llegaron a buen puerto, ¿no? Pero la gran mayoría, yo creo que teníamos todos novias. Alguna vez estaban un poco enfadadas esto, lo otro, tal, pero nos llevábamos ahí todos, o sea que, lo que pasa es que, hay mucha leyenda urrana sobre los voos olímpicos, se creen que ahí están todos los días, pues bueno, como se juntan chicos guapos y chicas guapas, deportistas y todo, parece como que tienes ahí, pero bueno, yo creo que, bueno, como en todos los sitios, si juntas a 10.000 personas, pues habrá de todo, algunos, y ligarán siempre los mismos. 10.000 personas y además, normalmente guapos, que es verdad, que deportistas con gente fuerte, guapetona, tal. Pero yo creo que es lo mismo, pues al final siempre acaban, pues bueno, todos los sitios, ligarán más unos que otros, y bueno, y luego sí, lo que había una atmósfera en la ciudad, que te invitaba, que sí que la gente estaba, bueno, pues más partícipe, y bueno, pues yo no sé, cada uno haría sus pinitos. Hombre, una anécdota, venga, dale chipi. Yo quiero saber la de los carcetines. Uf. Yo no lo sé. Yo quiero, pero cuéntamela, pero que yo no la sé, que yo no hago nada más que escuchar a los carcetines, me han dicho, he llegado, he llegado a la habitación, un momento, he llegado a la habitación y me dice el baú, Clara, estaban aquí, Paco ya y Barcia, y me ha dicho, saca los carcetines, ve la maleta y te ponlos en el micro. Yo me he quedado así y he dicho, no he entendido nada. Y digo, eso me lo estaba diciendo de verdad para que se escuche mejor o cómo, no lo estaba entendiendo. Pero los carcetines creo que fue Bernardo, ¿no? Tito. Yo creo que venía más de las Islas Canarias. Sí, Tito, era Tito. Yo creo que venía de las Islas Canarias. ¿Había que dar nombres? Era Tito, pero escuchadme, que nada, si es una tontología, de fútbol y el bautino quiere que hablarnos de fútbol. Buena, buena salida, buena salida. Más contorero. Más contorero. Bueno, no sé, mostrar, son ya y 20, ¿eh? en el equipo había una rivalidad, la greco y la libre. Dentro de esa rivalidad estaban también los veteranos y los jóvenes. que cuando jugábamos los jóvenes y los veteranos los tremendos. Todo el día pues había muchas bromas en el comedor, te ponían agua en la silla porque tenían así un vacío, se sentaban en la silla, por las noches había unos sustillos por ahí, alguno atravesaba cristales que eran los aves los chiquillos. Chiquillos era un líder de la guerrilla y nos atacaban los chiquillos y nos hacían nos hacían cosillas y bueno, los calcetines eran que alguien estaba enamorado de los calcetines y llegaron a un puerto. Madre mía. Pero los calcetines en el 93 tuvieron más calcetines o no? No, no. No. Hasta que se inventaron los calcetines. Madre mía. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo que dice Milu de un partido se acuerdan de uno pero no se acuerdan del resto. Oye, que eso se puede preparar, ¿eh? Nosotros lo retransmitimos si queréis en directo. Preparamos un partido de los que estabais allí y... Pero ya a estas edades ya de petanca, ¿no? De fútbol. De fútbol. Yo te voy a decir una cosa. Menos mal que en esa época no había no había móviles porque si no... Claro. Ahí lo que había eran unas colas porque ahí había dos personas, dos compañeros nuestros que la cabina de teléfono no la soltaban. Se gastaron, yo creo que todo el dinero de la beca se gastaron con el teléfono. Aún no se acuerda de eso todavía. Ojalá sea llamando a la novia y no a la madre. No, no, no. A la novia, a la novia. Aún no se gastó dinero. Bueno. Pero alguna graciosa tendréis que recordáis, ¿no? Digo yo. Oye, Bartia, yo me podía haber comprado un Mercedes de cabotable, tío. Tú tendrías el coche de Manuel Escobar en aquella época porque tú te gastaste dinero. Tú te gastaste dinero. Madre mía. Y ahí, a luego comacabé. Vicky, ¿te acuerdas? ¿Has encontrado los zapatos? ¿Has puesto un anuncio por internet o algo? Oye, los zapatos, eh. Vicky perdieron los zapatos en la clausura. La clausura de la Olimpiada. Es verdad. La foto, la foto la tengo, eh. La foto la tengo. Sí, hicimos ahí para que salí en la televisión y dígamos a hacer el pino. Entonces subió encima mío de pie y era un poco que estaba cantando los... ¿Cómo se llaman estos? Los Manolos. Los Manolos. Los Manolos. Y dejó los zapatos y cuando fue a buscarlo nadie había robado los zapatos. Tuve que bajar hasta Plaza de España a coger el autobús. Pobre zapato. Chiqui, tú tienes muchas anécdotas. Tú acuérdate que a ti te pusieron un mote que era el de la Ramblas. Llegaba el pelo largo y ya se lo cortó y el entrenador Ángelo dijo, chiqui, muy bien, muy bien. Claro, le pido a la Ramblas. Cuando empezaba a correr en el calentamiento le pido por detrás que llevaba una cileta y el otro se llevaban las manos a la cabeza al entrenador. Imagínate, el pulgar, no es la que ya. ¿Cómo ramblas? ¿Cómo ramblas? El día que me hice el mechón rubio porque tenía la melenilla, hostia, es verdad, me estaba echando yo ahora la mano al pelo y no lo tengo. y me hice aquí un mechón rubio y se me quedó Ángelo ahí mirando, chiqui, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo haces eso? Y tal. ¿Tú chica? ¿Tú luchador? Todavía, todavía va y me obliga a teñirme de nuevo el pelo. Digo, no, hombre. ¿Estáis viendo esa foto? Sí. Este es el equipo vasco, ¿no? Que no es recordar. Esos son los chicos de Greco. Esos son de Greco. Ah, sí, de Greco, sí. Son de Greco. ¿Por qué estoy yo? No, de Greco. No, este es libre. Este es libre, está aquí Javier. Y sí, nosotros de Greco pero yo, verdad, sí. Lo que sí que la melena, Pachi sí la mantiene. Los demás, regular. Además, ya... Bueno, no, Barcia también, Barcia. No hemos hecho reencuentos, pero mucha gente desde el 88 al 92 al día que hace reencuentos, bueno, que se me ha cerrado. Ha habido un equipo base, un equipo que fue el Olímpico, pero además del equipo Olímpico ha habido un grupo de gente muy grande que ha pasado el carro y no sé si sería un poquito reencuentos, pero no sé, más de 30, 40 luchadores se han estado más tiempo, un poquito menos tiempo, pero... pero sí. Bueno, mira, mira lo que estamos por ahí. Hostia, qué punto que ha hecho. Yo cuando vi esta foto digo, ¿este es el hijo del Milu? El hijo del Milu. Míralo, el Pablo, el clavado. Está rota ahí también. Aquí hay algún canario, Paco, un peruano. Peruano, sí, sí. A mí me costó reconocer a Barcia, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, con el pelado este. Bueno, y Pachi es Gabriel, Yo creo que es Gabriel, son iguales. Iguales. Iguales, iguales. No sé si tengo más fotito. No son ni el del Milu y el de Pachi son del butanero. Es el Montreal. Esta foto es del campeonato del mundo en Japón en el año 90. ¿No? Si os dais cuenta, si os dais cuenta, hay cuatro luchadores y siete oficiales. Bueno, este Ángel, ¿no? Este es caballero, creo recordar. Este hombre era el speaker antiguo, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre? Gerardo. Gerardo. Este hombre, hombre, López Rojo. Y este, lo conozco, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Cuál fue la hora? No. Era de... Un entrenador. ¿Y este de aquí, que no sé quién es tampoco? Pues era el presidente. El presidente. José Antonio. Ah, vale. Bueno, a mí me cogió. Sí. Él era el que pelaba a García. Ahora, en serio, yo me lo estoy imaginando, pero ¿quién es el de la malena del medio? Aquí tenemos a... Yo. ¿Cuál, cuál? Sí, chipi. Está bacano. Está bacano detrás. ¿Este? Este soy yo. De rojo, chipi. Ah, chipi. ¿Esta melena tenías tú? Sí, sí. Han pasado muy mal los años por ti, ¿eh? ¡Qué va, qué va! Te da bajar pelo a la barba. Esta foto es más moderna. Ya hay gente de mi quinta, incluso Antonio, Carlos, Moya, Morón. Y ya están también los... Bueno, he visto también... Jordi, Romerito. Jordi también está aquí. Pero... Ahí estaba Bernardo hasta el cuarto. Pero Bernardo, este tío ha hecho un pacto con el diablo. Está igual siempre, ¿no? Sí, está igual. Este tío está siempre igual. Sí, sí. Recuerdos, churrú, están aquí. Ya aquí había un poco la base, ¿no? Del futuro, ¿no? También, ¿no? Después de... Interpreto que después de la caída, la subida, ¿no? No, aquí es que aquí hay gente de Barcelona. A ver, Juan Carlos, este está en Barcelona. Claro. Sí, yo también he empezado Recuero. Carlos, no sé si había empezado la caída más tarde. Pero hay que estar de Bernardo. Gracias. Sí, Luis y Jordi también son de Barcelona, bueno. Sí. Bueno, y yo tengo una pregunta ya. Yo creo que... No sé si Baud tiene alguna foto más, pero mientras la... Bueno, la última... Que está. Ahí con... Te voy a silenciar un momentito. La última que está ya es cuando... Conta esta fotillo. ¿De dónde sale? ¿Esta? Sí. Pues parecerá la medalla de campeonato de Europa de Fran. Sí, yo creo que es el bronce de campeonato de Europa. Parece, parece. Sí, sí. Me da a mí que es de plata, pero no sé... No, es bronce. Puede ser también el bronce, sí. Tito era el seleccionado nacional y yo era director técnico. Y ahí consiguió la medalla bronce y creo que la clasificación para Pekín. Para Pekín. Que Moisés fue también medalla de bronce europea y clasificó también para los Juegos Olímpicos. No, Moisés sacó medalla en el año 2005, pero no clasificó ahí. Luego Moisés, si recuerdo, se clasificaron en la última prueba clasificatoria. Es verdad. En Asia, creo. Ay, qué he hecho. Qué bueno que... Yo iba a preguntaros a razón de la última foto que ha enseñado Bau sobre todo eso a los Pacos que, bueno, cómo es el cambio, cómo os marcháis al CAR de Madrid, empezáis a vivir en Madrid, empezáis a trabajar en la lucha en Madrid, porque supongo que ahí hubo algún paso en el que decidís nos vamos a Madrid y empezamos en el CAR de Madrid y a trabajar por esto, porque entiendo que no había lucha en el CAR de Madrid o que abre nuevo el CAR de Madrid o cómo era la... Ni había lucha en el CAR de Madrid ni había mucha lucha en Madrid en esa época. Sí, sí existía San Blas y algún club pero no había la lucha que había hoy día en Madrid. Pues López Rojo entra de presidente en el año 90 se va a presentar de presidente y él piensa en una serie de personas, se le ofrece también a otras personas, le dicen que no y me dice a mí que quiero estar director técnico y bueno, pues le digo que sí. Está todo la vida en la lucha y pues digo que sí y me voy a Madrid. Y el CAR empieza uno o dos años después, de hecho yo empiezo en el CAR dando clases como fuera de... que estén entrenando en Aurora y entrenan allí chicas y hay un grupo que funciona como un club y luego sí que sale el proyecto del CAR presentamos un proyecto y nos empieza el CAR a funcionar tal como con concentrados y ahí sí que se incorpora Paco y Oscar en ese proyecto. Entonces, bueno, pues como hemos estado toda la vida con la lucha pues coincidió nos llevó ese camino de nuevo a la lucha a continuar si no, pues estaríamos en el País Vasco o en Barcelona no sé no sé Bueno, pues bueno ya son las 10 y media menos mal que íbamos a hacer solamente media horilla que dijimos vamos a hacer media horilla y después seguimos nos hemos comido la hora entera la hora entera Bueno, aquí no han salido muchas cosas pero esto tiene mucho mucho tiempo Tampoco hemos querido hacer mucha sangre tampoco hemos querido hacer mucha sangre ha estado bien Bauti un pequeño resumen mira, yo te lo resumo todo rápido ¿Qué miedo? Baricentro Centro Comercial de Baricentro pues las escapaditas al Baricentro nos faltaban Pedro Villuela Bernardo Milu Chipi pues cada vez que teníamos un ratito libre nos íbamos al bar y nos tomamos un cafelito comprobamos cuatro cositas esa salida era mi vida te doy cuenta que yo no tenía dinero para marcharme de Barcelona a Sevilla toda la semana entonces esa salidita ahí con Pedro con Bernardo con Barcia con Iglesia cualquiera que tuviera un coche que fuera al Baricentro todos de cabeza nada más para despejarme un poquito viajar por todos los países no lo puede quitar nadie la vivencia Cuba esos bailes en Cuba esa parte de Cuba no me la has contado nunca escúchame medallistas olímpicos viviendo un sueño como bien dice Chipi no era fácil porque había muchos sacrificios detrás de no tener nivel pues no dieron el nivel a palos es decir países vengan concentraciones vengan concentraciones luego hay el chip de San Cugá ¿no Chipi? ¿cómo te llamabas? ponte quítate el mute quítate el mute quítate el mute Chipi quítate el mute el micrófono que está ahí cortado bueno mientras mientras que averigua luego estaba el chip luego Barcia es el ligón del grupo Barcia no paraba una novia otra novia ahora lo esperábamos por la noche lo esperábamos por la noche para que nos contaran las aventuras a ver el chip el chip de San Cugá sí que hemos pasado buenos momentos sí dale chip al chip de San Cugá pero te voy a decir una cosa el más listo de todos ahí un compañero nuestro al final se casó con una de San Cugá sí en el chip os acordáis en el chip porque como dice Milu se nos iba salida en el centro pero luego estaba esperando esa la de Chile de San Cugá en la discoteca donde estábamos los sábados y ahí hubo un fin de semana si os acordáis que salimos de fiesta con los museadores con la selección de museo y el villano y el villano no le dejaron entrar por los carcetines blancos entonces el muchacho dice que no podía entrar por carcetines y tal fue bastante borde en ese sentido y tal total que al final hubo un altercado ahí bueno altercado más más altercado que otra cosa hubo una peleilla a raíz de esa peleilla yo creo que Maduna fue cuando sacó lo de los micros se pusieron de moda los micros y los micros saltaban por ahí por todos los lados y al fin del semana siguiente la gente tenía que hacer unas colas para la discoteca venían de todos los pueblos y tal y cuando nos veían a nosotros dando la cola como todo el mundo ya nos hacían señas pasar por aquí salíos de la cola nos abrían el cordón y nos metíamos y nos decían evitarme problemas no 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 me busqué ningún follón no 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 te preocupes no te y estábamos todos los del grupo enfilados eran dos plantas arriba era las de las bachatas y bailar pegaditos y demás y abajo ya estaba el afijados y demás y entre medio de una planta y otra había una piscina subíamos subíamos arriba había era una piscina un tubo que bajaba a la primera a la primera planta entre era comunicado y los de seguridad siempre estaban alrededor nuestro siempre estaban mirándonos a ver que no buscásemos porque no lo buscábamos pero estaban pendientes de ellos y cuando ya estábamos entonadillos con ganas de salseo y demás pues empezamos a quitarnos la camiseta y nos miraban con la vista no y nosotros sí no 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 sí 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 y acabamos en la piscina éramos los reyes ahí también Bauti Bauti Chipi es un monstruo nos abrían el cordón de un pequeño acercado saltaban micrófonos cinco caos cinco congelos de seguridad de dos metros caos en menos de diez segundos bueno ya eso no se puede hacer chicos todos los que no estáis viendo eso ya no se puede hacer está totalmente prohibido ya eso eran los ochenta y si lo hacéis me llamáis que ya voy yo a la guardia civil a sacaros luego es verdad que Chipi y yo estábamos allí aburridos y puteábamos a tuerca a todos los deportes ¿verdad Chipi? me acuerdo la selección de bolisbo ¿te acuerdas la selección de bolisbo femenina? que íbamos con los cubos de agua y dijimos una, dos, tres pero Chipi y yo al dos tirábamos el agua y Oscar Sánchez que venía por nosotros más promoviendo toda la vida iba el pobrecito en el cubo y decimos una, dos tirábamos Chipi y yo el agua nos agachamos y miran para arriba a los de bolisbo y se ven a Oscar Sánchez el pobre con el cubito así luego en el comedor le echaron un plato de lentejas ¿de acuerdo Chipi? y yo mirábamos por otro lado como diciendo no nos han visto a nosotros ¿sabes? un plato de lentejas por la cabeza digo madre mía y como esta muchísima vamos de talla aburrío de las novatadas de allí que es verdad las novatadas que se llevan por banda los mayores los dos pachis también nos llevábamos de novatos nos afectaban las piernas bueno algunos pueden ir más para arriba también bueno 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 con la pomada el pinargón y todos nos daban cachete bueno pues nada muchas gracias por haber venido ya se nos ha ido la hora completamente volando se nos ha ido la hora se ha hecho corto que nada nos despedimos muchas gracias por haber estado aquí a ver si podemos organizar otra otra bueno no sé cuando queráis organizamos otra y hablamos porque quedan muchas todavía por el tintero bueno pues nada me hubiera gustado como hubiera estado Tito Tito y Ricardo pero bueno sí bueno no pasa nada te he silenciado otra vez Chipi porque tienes un ruido de fondo que está un poco raro pero no te preocupes que nada muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente cuando nos vemos mañana nos han visto mucha gente o no bueno eso ya se verá Milu señores un abrazo mañana nosotros salimos para allá y nos veremos bueno ahora 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 Clare y yo hablaremos un ratito un momentito y hasta luego gracias venga un saludo hasta luego señores me llaman saliendo por ahí por ahí señores venga nos vemos hasta luego Milu adiós Milu uff bueno bueno que mira espérate ahora ahora que no están a mi me ha faltado una hora más de programa ahora que no están ahora que no están ahora que no están mira 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 toma pantallazo eso que es eso que es vao campeonato andalucía de lucha playa con 6 círculos cerca de 250 niños y adultos y mayores y el día y el sitio y el sitio y el día vejer de la frontera playa del palmar genial y el combate y tú donde estaba vao yo estaba en el universitario contigo estaba el davis solo el davis se comió ese campeonato un tío un crack ya me has dicho que ya no hace falta que vaya yo ya a partir de ahora el andaluz ha dicho que ya no te quiere a ti ya que vaya el davis no bueno y nada y organización de 10 no y muy bien y bueno el campeonato chulo lo organizó lo organizó Javier Javier de Bejer que estuvo aquí con nosotros hace unos capítulos y nosotros que nosotros bien también universitario la verdad que universitario el único que es universitario como hay gente que no hace la lucha constante es decir que lo hace más como asignatura pues hay mucha diferencia a nivel ¿no? a lo mejor tienes una sí hay mucha diferencia a nivel hay chicos que bueno que si coge un luchador experimentado pues de verdad que se le nota la falta de nivel pero bueno hubo algunos pesos interesantes algunos combates interesantes 80 kilos en libre con la curiosidad de que los libres no bueno libre no porque los chicos eran libre y greco y bueno está simpático ese método que solo se hace en el campeonato universitario así que yo terminé con un pantalón roto y sin móvil pero son historias historias mías de para no dormir para no dormir bueno y bien y el domingo inventamos una cosa muy rara que a ver si podemos hacerlo más veces que fue un si la andaluza no tenía dinero si si la andaluza no tenía dinero para hacer streaming no se hizo streaming y nada me planteé ahí con un móvil hicimos un un twitch de dos horitas que el que quiera eso para la gente para la gente moderna como yo eso se llama un directo IRL in real life callejeros viajeros no el callejeros viajeros no hay no hay producción no hay bueno y al final pues bueno tuvimos algunas peleas no fue muy largo pero entre 15 y 20 peleas ¿no? aproximadamente sí por ahí por ahí mira te puedo enseñar te puedo enseñar algo para que veáis un ejemplito yo después lo he editado un poco a ver es que la cámara yo el domingo ya iba con pantalones nuevos este mira a ver si se puede ver no sé si si se escucha era un poquillo así un poco real time un poco calidad de móvil pero bueno ahí estuvimos ese fue el momento en que el amigo Aarón le dice engáñalo a voces engáñalo engáñalo y el otro entrador le dice que yo ten cuidado que te va a engañar bueno pero bueno esto un poquillo y después después lo maqueteé un poquito poniendo un leoncito a ver si sale el leoncito ahí pero bueno y también hemos sacado un clip pero bueno ya lo veis tenéis un clip en Twitch de la rubia yo lo he visto yo lo he visto de la rubia haciendo sus cosillas bueno pues nada ¿qué tal? yo creo que está todo ¿no? no falta algo ¿no? que está aquí mañana tempranito otra vez en marcha faltas tú ¿no? tú no has hablado de nada ¿no? no has contado nada ¿por qué está en el cuarto? no es un cuarto bueno sí es un cuarto pero no es mi cuarto ¿no es tu cuarto? estoy en bueno como ha dicho ya Paco estoy en Antalía en Antalía de hecho voy a coger por aquí en Antalía os voy a enseñar esto es lo que mejor lo define ¿no? Women Referees Course so uy iba a empezar a hablar en inglés perdón ya viene aquí ya viene a vacilar aquí hablando en inglés no te oves no 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 me ha costado ponerme en marcha en español porque bueno al final llevo todo el día hablando en inglés y al final cuesta un poco sí es un curso que bueno que ha preparado United que nos ha traído a somos aproximadamente 30 chicas sí sí ese es mi hotel esa esa mírala mírala quejate hija eso desde mi terraza quejate ¿no? quejate esa es desde mi terraza y había otra por ahí que se ve la piscina y la playa espérate vamos a buscarla vamos a buscarla es que había sido un poco improvisado todo pero bueno a ver esta 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 pero bueno no es que en principio venía más gente pero al final aquí está esto es un resort pero un resort de los de las películas igual pues de eso piscina la playa la playa al final que bien vive ¿no? que bien vive ¿no? y nosotros aquí sí sí se están portando con nosotros tanto la federación turca como como la UBB se están portando con nosotros genial somos 30 chicas las que vemos de todo el mundo desde Estados Unidos Sudáfrica Corea hay gente de bueno chicas de de todo el mundo probablemente todas estén acostadas al menos yo y seguramente no les tardan ni dormir la verdad que vale y bueno no 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 estamos repartidas no estamos juntas así que bueno al menos no molesto a nadie pero solo el curso o hay más chicha después hay torneo no hay torneo bueno tenemos torneo tenemos parte práctica dentro del torneo que empieza el creo que es el bueno el viernes tenemos la el referee meeting y ya el el sábado empezamos además es torneo internacional al uso pesaje por la mañana pesaje al día siguiente creo que empezamos el viernes de hecho hacemos pesaje eh pesaje y finales al día siguiente también tanto pesaje de finales como pesaje normal empezamos otra categoría y al día siguiente igual finales y y pesaje la verdad que bueno al uso y bueno muy interesante todo muy interesante os dicen tenemos tres instructores internacionales os dicen si vais a parir o no no supongo que no no sé yo gané una taza hoy gané una taza gané una taza me gané una taza por estar ahí éramos seis grupos como decía Pablo Pinto la UWiWi ¿no? UBB 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 nos han dividido en seis grupos hemos estado haciendo bueno diferentes actividades diferentes meetings sobre las reglas nuevas sobre situaciones complicadas y demás y al final hacíamos una actividad en grupo tanto colaborativa como bueno ponían una serie de vídeos hemos tenido que ir haciendo los vídeos unas veces individualmente y otras veces en grupo y mi grupo ha sido el mejor en todas las actividades y nos han regalado a cada una con recuerdo el grupo de las empollonas el grupo de las empollonas de las rubias pero ¿quién está en ese grupo? pues bueno hay una chica noruega Annalise que muchos la conocéis porque ha estado también en España esa es la madre esa sí te voy a decir en el Gran Premio no en el Gran Premio no en el Jóvenes Promesas ¿no? en el Jóvenes Promesas una chica de Sudáfrica una francesa una americana yo y bueno alguien olvido pero si no lo digo la semana que viene os enseño la foto también de las seis que nos han hecho una foto lo que pasa es que la ha hecho el jefe y yo creo que la quiere colgar por algún sitio oficial antes porque no nos la ha mandado así que bueno pues ya está disfruta de tu de tu instancia en el resort esto es el paraíso lo que pasa es que yo creo que la semana que viene solo me había alimentado a ser de agua porque voy a coger kilos no lo del bufé no es ni medio normal hombre un tape un tape y lo metes en la maleta del avión y te lo traes para acá eh no que pa'oble todas las ropas tío no importa aquí huele toda especia pero la verdad que súper bien la comida muy bien todos nos están cuidando genial y perfecto la sala que tenemos de reuniones pues nada nosotros este fin de tenemos fiesta sin ti ya campeonato de España senior y sin ti en Gijón y campeonato lucha playa y lucha samba este es quizá el campeonato más importante después del gran premio si bueno son los los nacionales ¿no? senior y al final lo absoluto lo absoluto como le gusta lo absoluto como le gusta decía Pachi esos son los más es que el campeonato absoluto es la categoría absoluta y por lo tanto bueno vamos a tener bueno va a haber alguna falta porque va a haber algunos juniors que estén en Normandía con que hay más cosas más cosas todavía sí claro dejadme trabajar dejadme vivir no se han ido se van mañana creo a Rumanía ¿no? es Gustavo Gustavo Mata quien se ha ido ya a mi compi que va a examen creo que se van bueno el sábado creo que se van también los chicos a Normandía a las mini olimpiadas a las gimnasiadas y bueno va algún junior que también podría pelear en senior pero bueno no su categoría es un campeonato importante para resumir campeonato de Europa cadete no en Rumanía gimnasiada en gimnasiada en Normandía gimnasiada en Normandía en Rumanía torneo internacional cadeta en Rumanía pero no es europeo es un torneo vale y campeonato de España absoluto de lucha playa lucha sambo y lucha playa y sus 17 de lucha playa eso es y yo en Turquía ahí se queda trame balaba tenemos la playa y ha hecho día de playa trame balaba ¿eso qué? ¿estás en Turquía nos hablo con la balaba? anda ya tú no estás en Turquía tú estás en tu casa tú estás en tu casa ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que la has liado parda ¿qué ha hecho? que me quiero ir antes de tiempo ¿que ha cerrado? no, no he cerrado no he cerrado bueno un besillo bueno Baud que nos vemos hasta mañana y a los demás hasta el miércoles bueno y disculpadnos por los sonidos pero ha sido todo muy improvisado hoy ha sido todo muy improvisado había alguno que ha entrado al último minuto sí último segundo quedaban 10 segundos literal el último minuto ha sido literal literal bueno señores que ya son las 11 un abrazo muchas gracias hasta la semana que viene hola hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!